¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Eh? ¿Y por qué me está agrediendo? ¿Por qué me está agrediendo? Usted no tiene por qué pararnos, señor. Nos han asustado y aquí no tiene por qué pararnos. Sí, sí. Y usted es la que nos paró. Y usted es la que nos ha querido asustar. Usted es la que no, no tiene por qué pararnos. No tiene por qué pararnos. Háblele al colombiano. Pásame el teléfono. Pásame el teléfono. Háblale. Háblale, háblale. Ya estuvo suave de tanta corrupción. Y grábenme a esta señora. Grábenme a esta señora. No, 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 no. Somos ciudadanos. No tenemos por qué estarnos parando. Márcame con el colombiano, ¿no? Ah, no. Grábenme. No tiene usted por qué estarme grabando. ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡Eh, eh! ¡No le peguen! 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 Gracias por ver el video.